Buenas noches, joven. ¿Ya no se acuerda de mí? Eres Rubino, ¿no? Conozco a tu paterno. ¿Qué? ¿Ya empezaste a menstruar? Mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que ha sufrido, sin quejarse. ¿Qué? ¿No echar a las trapas a ti unas ponchis, no? Es quien se hace reír a Dios. Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Basada en un libro del siglo XIX del escritor portugués, Esa de Quirós, adaptado por Vicente Leñero, El crimen del padre Amaro es una producción del 2002 dirigida por Carlos Carrera. La cinta nos narra las desventuras de un joven sacerdote interpretado por Gael García Bernal, quien sucumbe ante las tentaciones de la carne al conocer a Amelia, Ana Claudia Tarancón, una bella joven vecina de la parroquia donde ha sido asignado. La película fue producida por Alfredo Ripstein de Alameda Films y contó con el financiamiento de organismos públicos y empresas privadas, nacionales e internacionales. Un dato curioso sobre esta película es que cuando iba a ser estrenada se desató una campaña en contra de su exhibición promovida por grupos católicos. Desafortunadamente para ellos, su iniciativa fue contraproducente. Pero resultó que quizás por la curiosidad que despertó en el público, El crimen del padre Amaro fue una de las películas más taquilleras no solo en México, sino también en los Estados Unidos. Alfredo Ripstein me invitó antes a hacer una película. Él había comprado los derechos de tres novelas de Naguib Mahfuz. Una la hizo Arturo Ripstein, otra la hizo Jorge Fons. Y la tercera, que se llamaba Un señor respetable, pues supuestamente la iba a hacer yo. Empezamos a trabajar y luego se complicó la cosa. Los tiempos siempre, las intenciones de hacer las películas son para una fecha y luego se va alargando, se va alargando años. Entonces coincidió un embrujo con con el proyecto del señor respetable y entonces pues tuve que escoger una de las dos. Finalmente se perdieron los derechos por tiempo del señor respetable, pero quedamos en que algún día volveríamos a trabajar. Hice un embrujo y entonces me volvió a llamar ahora para ofrecerme la dirección del crimen del Padre Amaro y ya existía el guión que había trabajado Felipe Casals con Vicente Leñero. Lo leí y platiqué con Vicente. Le hicimos algunas modificaciones. El primer tratamiento era... se hizo como en el 94, por ahí estaba muy reciente el asesinato del obispo de Guadalajara y tenía que ver mucho de la relación de la iglesia con el poder político, con el PRI, con la asistencia de la iglesia católica en los procesos electorales, en fin. Tienes que hacer algo, gordo. Tú eres el presidente municipal. Ni loco. Con los curas y lejecitos, como dijo don Benito Juárez. El primer tratamiento nuevo del crimen del Padre Amaro lo hizo en dos semanas. Se sentaba, escribía, no había como planeación, lo hacía directamente y de corrido. Y era una... Ya existía el guión de los noventas, pero el nuevo guión ya estaba súper sólido con todos los detalles, todos los diálogos. y nos pusimos de acuerdo, o sea, coincidimos en muchas, en casi todo. Entonces, no hubo problema. Fue una relación de trabajo muy fluida. El aparato de corrupción política pues lo trasladamos a otros terrenos, lo trasladamos a, pues, la asociación de la derecha con la iglesia y sobre todo a la relación de la iglesia con ciertos grupos del narco. Además de, pues, la historia principal que es la historia de un amor prohibido de un sacerdote con una jovencita. Tu cabañera es como un rebañito de cabras que ondulan por el monte de ganado. Y tus labios son nacientes carlantes. Es el cantar de los cantares. Es un libro sagrado. Los criterios para elegir actores cambian, dependiendo del proyecto, cambian, dependiendo de la historia, cambian, pues, dependiendo también de las exigencias de producción. En el caso del crimen del padre Amaro, pues, lo que buscaba yo es que, pues, fueran, que la pareja fuera como representante de cierta inocencia, de tocandor. y en el padre Amaro que también tuviera esta profundidad de mirada, de saber que algo está tramando, que algo está calculando, que hay algo, pues, de jugador de ajedrez de su vida en todas las movidas que hace. No sé. Francisco Raval iba a ser el padre Benito y, bueno, yo hablé con Raval por teléfono, siempre fue nuestra relación, una relación, pues, muy cálida y desafortunadamente falleció Francisco Raval y entonces se paró el proyecto. Después, como para rescatar el proyecto, se sumó un actor que era muy amigo de Francisco Raval, Sancho Gracia, y, pues, ya con él a bordo, pues, ya se... se volvió a completar el esquema de coproducción, se completó el presupuesto y fuimos adelante. Y entonces empezamos a pensar en quién iba a ser el padre Amaro. Él es el padre Amaro. Bienvenido. Qué gusto me da de verlo, padrecito. Mucho gusto. Hola. Igualmente. Ya me lo había dicho mi hija. Muy joven. Y muy guapo. Los sacerdotes no son jóvenes ni guapos. Son ministros de Dios. A mí me gustaba mucho cómo había trabajado Gael García Bernal en varias cosas. Lo había visto desde un corto de Rodrigo Plac. Imagínate si los periódicos nos armaran otro numerito. Téngale paciencia, señor obispo. El padre Natalia obra de buena fe. Ya le he dado tiempo de sobra para que recapacite. ¿Me permite usted una opinión? Claro, claro, hijo. Para eso te llamo. Para aconsejarme, pues. Si lo manda usted a otra comunidad campesina, en otra diócesis, yo creo que él aceptaría. Películas muy como todo el poder o como... Lograban como que hablar de algo, ¿no? Que no se solía comentar sexo, poder y lágrimas, ¿no? Todas estas películas. lograr como incorporar todo eso para de una forma no solo contestataria, sino más bien pues este... Creo que eso es lo maravilloso de actuar también. Porque desde dentro la denuncia es intrínseca de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, hay algo como que no no necesariamente es el golpeteo, sino es más bien como que aceptar las ambigüedades. Hicimos casting para ver quién iba a ser Amelia y pues la que más nos llamó la atención por lo bien que lo hizo y fue Ana Claudia Talancón, El crimen del padre amaro fue su segunda película, había hecho antes El cometa. Me acuerdo que fue en unas sillas de cuenta de estas de Ratán. Estaba yo sentada en una sillita y estaba el respaldo de otra silla al lado y me tocó hacer mi escena de la confesión de cuando me estoy confesando y ese día me dijo bueno, puedes regresar mañana para volver a hacer casting ahora con Gael y probar y yo sí, claro que sí, regresé al otro día, hice el casting y me quedé. Me acusó de ser muy sensual, padre. ¿Qué entiendes tú por sensual? Pues que soy muy intensa. Me gusta besar a mi novio y tocarme. ¿Te tocas con tu novia? No, no, me tocó a mi misma madre. En la regadera cuando me estoy bañando me gusta sentir como cae el agua sobre mi cuerpo y me acaricio. ¿Es pecado? ¿Qué piensas? No, la sensualidad no es ningún pecado. El cuerpo y el alma son una misma esencia, es normal. Es que cuando me acaricio cierro los ojos y pienso... ¿Qué piensas? ¿En Jesús? ¿Qué Jesús? Jesús, nuestro señor, padre. No me costó nada de trabajo poder, poderme poner en la situación de Amelia y poder, poderme dejar llevar por todo lo que le pasaba. Me llama Carlos Carrera para hablarme de este personaje que me encanta así en principio sin conocer guión, nada, simplemente me cuenta quién es esta mujer, me cuenta grandes rasgos de qué se trata la película y me habla de parte del equipo, etcétera. Y además, pues, también invitada por un hombre al que yo quise mucho y respeto mucho, don Alfredo Ripstein, que me conoció desde muy chiquita y que era un ser extraordinario. No, que perdón, y que perdón, no, no hay que perdonar. No, no podemos permitir eso. ¡Vive el padre Benito! ¡Silencio! ¡Que dejes! ¡Que dejes! ¡Que dejes! ¡Cállese! ¡Cállese! Dionisia. Me veían y me... ¡Usted es la de... Usted es la que se roba el dinero, usted es la de la hostia, ¡Ay, cántenos! Y lo hacía yo fascinada, encantada, y todo el mundo me identificaba por ese canto que fue muy gracioso. porque me dijo Carlos, acordamos una cierta manera de hablar de Dionisia. Me dice, aquí quiero que cantes un alabado de estos, íbamos a cantar otro, pero había que pagar derechos. rey de Jesús por siempre, rey de su corazón, de nuestra patria y nuestro suelo. Me dijo, no le voy a decir a Gael que vas a cantar. así que cuando él llegue más o menos ta 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 tú empiezas a cantar. Entonces, revisen la cara de Gael y, Desde María la nación. Bueno, hice un pedazo de una película con Carlos, que se llama La Habitación, que es un taxi de varios cortos unidos en una sola película que se llama La Habitación, o Los Cuentos de México. Son las dos veces que he podido trabajar con Carlos, y bueno, el crimen viene a solidificar una manera de hacer cine, pues ya somos gente más de la misma generación. Es un viaje arquetípico, lo que pasa en la película, de la joven promesa que tiene mucha vocación y que tiene, no sé, buen talante. Y como algo de una persona que seguramente va a llegar muy alto y rompe de una forma, diría, muy violenta, porque no se hace cargo de lo que le pasa. El santo sacrificio de la misa que hoy vamos a celebrar, lo ofrecemos por el alma de nuestra querida hermana Amelia. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todavía no se hablaba tanto de los escándalos mundiales que existieron en la institución católica. Entonces, era una película como innovadora en ese sentido, pero con un, o sea, interpretando una novela de hace ciento y tantos años. ¿Ya la llevaste con el doctor? Sí. Le dieron una medicina. Gael tiene conocidos primos en su lado de Jalisco. Entonces, también el habladito, todo eso, lo sacó de ahí. Cuestión política de la iglesia, que es así, no conocía mucho. También tuve un asesor, un ex sacerdote jesuita, que me contó muchas cosas, incluso citas de diálogos. O sea, que, por ejemplo, del personaje que hace Ernesto Gómez Cruz, el obispo. O sea, cada vez que habla, es una cita real de un obispo. Estamos aquí para arreglar los asuntos del cielo en la tierra. ¿Ves por qué te mandé a los reyes? Este Benito es una calamidad. Mira en qué escándalo nos metió. Todo por su necedad de hacer un hospital del primer mundo, pues. ¿Eso ya sabía lo del chato Aguilar, monseñor? Donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia, hijo. La realidad siempre sobrepasa la ficción. ¿No? Y no tienes idea la cantidad de mujeres que se me acercaron después de la película para contarme sus historias acerca de que ellas habían vivido, acerca de abusos, que eran hijos de padres o hijas de padrecitos. ¿Sabe a quién es el único al que asisto realmente dedicada? No más a Dios. Ah, mira. Qué bien. ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! Se me fue. ¿Estás bien? Sí, no me pasó nada. Gracias, padre. No. No, no hagas eso. Fue un rodaje, pues, bastante tranquilo, en tiempo. Hicimos una parte, la filmamos en la Ciudad de México, en una casa de la Colonia Guerrero. Luego en Tepetlauxtoc, en el Estado de México, donde fue a la iglesia. Donde afortunadamente nos dejaron, pues, nos la prestaron muy generosamente. Y, pues, no se metieron con lo que iba a suceder ahí. Y luego el resto lo filmamos en Veracruz, en Cotepec y por Jalapa. Pero me acuerdo en esta iglesia, en el pueblo, con todos los, digamos, con todos los compañeros extras ahí, este, era un sentimiento fuerte de, de, pues, elevado, de estar ahí en el púlpito, ¿no? De estar ahí hablando, ¿no? Sobre nuestra diócesis ha caído como una tromba, la calumnia y la difamación, la mente confundida de un hermano nuestro, de un vecino de nuestra comunidad, ha querido enlodar las acciones buenas y nobles emprendidas por el Padre Benito. Qué desgraciados. Peor para él, porque el Señor lo va a juzgar cuando le llegue el momento. Muchas charlas con, con los actores, con Sancho Gracia, que interpretaba al, al sacerdote, al jefe, ¿no? ¿Quiere que lo acompañe? No, a mí no, no quiere verme. Solo quiere que vayas tú. Con Damián Alcázar, también. Salió bien, Benito. Es fotogénico. Con su amigo el Chato Aguilar. Ese asunto ya se arregló, un malentendido. ¿Ah, sí? ¿Y tú crees eso? Pues el resto también es un malentendido. Aquí no hay guerrilleros. Solo que la gente tiene que defenderse. Sí, yo te creo. Siempre desde ese lugar en el cual, en el cual yo no venía, yo no había crecido allí. O sea, sí era para mí un, pues sí, otro registro, pero también otro, otro tipo de, de incorporación, este, dado que yo no tenía tanta, o sea, yo venía, digamos, de la periferia, este, de la tangente, ¿no? No, 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 por ejemplo, yo no entendía por qué era tan fuerte el momento donde el personaje de Luisa Huertas le da la hostia a un gato. Yo creo que es por la enorme fe que tiene Dionisio. Es, 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 porque su gato está enfermo y sus gatos son su familia y en mucho trabaja para alimentarlos. Y entonces le va a dar la hostia porque piensa que eso va a ser su curación. Me acuerdo que había una reacción muy fuerte de muchas personas diciendo, ay, como que no podían ver eso, ¿no? Yo no, yo no entendía, o sea, no decía, ¿por qué, no? Bueno, claro, si, si creces en el cuerpo de Cristo, tal, ¿no? Y se lo está comiendo un gato, estás comiendo un acto, cometiendo un acto, ¿no? Este, terrible. Por eso se las ingenia para robar un poquito de la limosna y, y sobrevivir. Es una mujer hecha para sobrevivir en la pobreza, como la mayor parte de la gente del pueblo, ¿no? Quiero hablar con la doctora. Usted no puede entrar, padrecito, yo me encargo. Tengo que ver el lugar. No, no, el dinero. Ven, ven. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Pasión de Cristo, confórtame. Sangre de Cristo, embriágame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Es esta gente que todos los días tiene que ver cómo va a comer, de dónde va a sacar para comer. Y tiene que poner todas sus cualidades al servicio de esa principal tarea. Y, y en ese sentido, yo defiendo mucho a Dionisio. Y creo que, porque después de ir a pedrear al médico... En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María... Quietos. ¡No sean locos! Obviamente le dice a la comadre, ahora invíteme a comer. No, comadrita. Y así se la va haciendo, se la va haciendo todos los días. Y hay otro momento, el del manto, cuando le pone el manto a la virgen y le dice que es más hermosa que la virgen. Ese momento viene en la novela del siglo XIX. El crimen del Padre Amaro es una adaptación de una novela del siglo XIX. Y esa escena, pues, viene escrita en la novela. Y luego viene reescrita por Vicente Leñero. Y luego, pues, la hicimos. Y esa también, pues, este, provocó, pues, mucho ruido. Eres más hermosa que la virgen. En ese momento, cuando él me pone el manto, que es algo realmente inocente lo que estamos haciendo en ese momento ante nosotros, vaya, es una imagen fuertísima para alguien que respeta esto como un sacrilegio. Viendo la retrospectiva, sí, también veo como que toda esa, como la discusión pasó a ser mucho acerca del sacerdote y de la institución, ¿no?, católica. Pero hoy en día esta película tendría, la discusión pasaría a ser más acerca del personaje de ella. De la, pues, de la entusiasta celireza que termina, ¿no?, fascinada por este hombre y al final se encuentra siendo víctima. Porque yo era una jovencita de pueblo, yo venía de ser una jovencita de pueblo, no era alguien tan distinto a mí en ese momento. Y realmente, simplemente me tocaba sensibilizarme con lo que me presentaba la historia. Que, como te digo, cuando algo está bien escrito, te lleva de la mano el miedo que podía tener a ser descubierta, las hormonas y todo lo que estaba sintiendo por este, por este hombre. ¿Estás llorando? ¿Y por Rubén? No, por usted. Por todo lo que ha sufrido sin quejarse. Sí. Esos dos momentos, provocaron como, pues, una reacción, pues, en donde, pues, ya casi juzgaron que la película era, pues, una muestra de herejía y hubo amenazas de excomunión y cosas así. La película mexicana, en México, más exitosa, más taquillera, ¿no? ¿De qué trata? Acerca de un cura que comete, eh, o sea, que rompe con lo que la estructura católica dicta que tienen que hacer, eh, y obliga a la mujer a tener un aborto clandestino, ¿no? Y muere en el proceso. No, no te vas a morir. No te vas a morir. No te vas a morir. Espérame, Amélica, espérame. La sociedad mexicana sí estaba preparada para, bueno, sí estaba años adelante de escandalizarse por una escena así. Pero, pues, fue como la coincidencia de verlo en la pantalla y saberlo, ¿no? Pues, esos momentos en donde, pues, estás esperando que algo, o sea, tienes algo, tienes una idea y luego por fin la ves. Pues, pues, el momento en el que los actores hacemos una escena así, no estamos tan conscientes de todo lo que está sucediendo. No sabemos qué música va a haber detrás. No sabemos que esto va a ser parte de un montaje, ¿no? Me interesaba el momento de tristeza y el momento de dolor del padre Amaro, pues, soportando a su amada que se le muere en los brazos, además, bueno, pues, desangrándose. Y el crimen, más que hacia el cigoto, es el crimen hacia Melita, ¿no? El negar, el amor, etcétera. Y él trata de defenderse llevándole a abortar y no espera ese desenlace. Obviamente, algo mal hecho, un aborto mal hecho. Amigo. Solo tuve una queja que supe yo, pero que le caló muchísimo. En el guión de Vicente, Amelita, bueno, no, el padre Amaro la rescata de la clínica y se la lleva. Y luego no se sabe qué pasó, no se sabe qué ocurrió. Entonces, hay un corte elíptico a unos chilaquiles rojos. Y entonces, en utilería me prepararon unos chilaquiles verdes. Entonces, no se dio esta elipsis simbólica de corte de qué pasó con Amelia a la violencia de los chilaquiles rojos. Pero ilustra también la vacuidad de los encumbrados del pueblo que están desayunando tranquilamente después de esa tragedia. Y están platicando de una manera frívola al respecto, ¿no? Entonces, por eso creo que el crimen del padre Amaro nos refleja mucho de lo que somos hasta la fecha en la sociedad. Las incongruencias que vivimos todos los días, a todos los niveles en este país. ¿Pero qué pasó? Pues, resulta que el tal Rubén, el hijo de don Paco, la había embarazado, imagínate. Qué desgraciado. Pues, la pobre estaba desesperada y se fue a sacar al niño de esas clínicas horribles. ¿Cómo? El padre Amaro, que es un santo, no sé cómo la fue salvando. ¿La salvó? La sacó de ahí y la llevó a un hospital en Santa Marta. Pero la pobrecita ya se había desangrado. ¿Y se murió? ¿Ah, sí? ¿Ya murió? Ya, ya, ya. Gordo, tienes que cerrar esas clínicas hoy mismo. Sí, fue muy impactante y estaba bien hecha, pero también acababa de venir el Papa. Justo una semana antes de que se estrenara la película, acababa de venir el Papa Juan Pablo II y vino a reafirmar la fe de muchos católicos que se enojaron horrible con la salida de la película. Incluso muchas personas fueron a ver la película no por el acto político de verla, no tanto porque la película puede estar buena o no, sino por el acto político simplemente de verla y cosa que también es fantástico que se haya manifestado así. Y ayudó muchísimo también a que este tema tuviera otro vaso comunicante que era necesario en Latinoamérica. El crimen del Padre Amaro salió con un conjunto de películas en todo el mundo. Salió con Magdalene Sisters, con Priest, que abordaba la historia de un sacerdote homosexual, como decía Vicente. Si hubiera sabido, en lugar de que fuera Amelita, hubiera sido Amelito, ya para que el escándalo hubiera sido mayor. Pero salió con varias películas que sí criticaban a la Iglesia Católica, sobre todo, además, fue cuando empezó a denunciarse, pues se empezaron a denunciar todos los abusos del Padre Maciel. Entonces, también por eso la Iglesia estaba muy, muy pendiente de que ya no saliera información que permitiera que se le atacara. En todo el mundo, pues, no solo en México. Y entonces la reacción mundial fue poner atención en esas películas y darles más ruido, darles más ventanas. O sea, de repente, pues, si eran entrevistas de Londres, de todo el mundo, pues. O sea, el crimen del Padre Amaro pasó a ser parte de todas estas películas que por todo el mundo iban denunciando abusos de la Iglesia Católica. Buenos días. Buenos días. ¿Ya vio San Juanera? Virgen purísima. Don Alfredo Ripstein, tengo dudas. O sea, si era Malilla, ¿no? Sí, tenía una gran intuición. Era un productor muy, muy inteligente, muy sagaz, muy calculador. Pero a él le gustaba la historia del amor prohibido. A él, o sea, nunca la vio como algo, pues, como algo ofensivo para nadie. Porque, o sea, y su obsesión no era hacer una película escandalosa. O sea, su obsesión era hacer una película. Sí con un tema controversial, pero su intención, de las muchas veces que platiqué a él de por qué quería hacer esa historia, era porque le gustaba mucho la novela y porque le gustaba mucho la historia de amor. Diría que la importancia de la película, o sea, en lo que generó, en lo que, o lo que generó, lo que acompañó. Porque muchas veces pensamos que las películas son las que abren el camino, pero en realidad yo creo que son más bien las que acompañan de alguna manera algo que ya está sucediendo y de repente son el vehículo perfecto para poder demostrar ese cambio o eso que está sucediendo. Y algo así pasó con el crimen del Padre Amaro, que era, había una necesidad de ver estas películas que transgredían lo que no se podía decir. ¿Y cómo está la muchachita? Feliz. Oigan, me dijeron en el confesionario que usted conoce de un doctor. O doctora, no sé. De esos que se dedican. ¿A qué, padrecito? A traer niños al mundo. Creo que eso es lo que es fantástico de la película y qué bueno que existió, ¿no? Porque de verdad dio pie a que... Yo creo que dio pie incluso a que existiera un referente como para decir ¿Es esto lo que está sucediendo? ¿No? Incluso hablando con diferentes personas de la iglesia, me han dicho... O sea, se utiliza como un... Es un punto de referencia, ¿no? Yo era un Padre Amaro, ¿eh? ¿Eso quieres? ¿Qué regale a mi bebé? Entíndeme, Amelia. Yo soy sacerdote. Yo no puedo poner en riesgo mi apostolado. Además, tú solo sabías desde el principio. Pues no. Yo voy a tener a mi hijo aquí. Y no me importa que todo mundo se entere que es tuyo. ¡Cállate! ¡Que no digas pendejadas! ¡Porque es tuyo! ¡Cállate, pendeja! ¡Cállate! 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 ¡Cállate, pendeja! ¡Cállate! ¡Cállate! Perdón, perdón. ¿De qué se asustan? Yo no estoy viendo Justamente el día que yo llegué a Los Ángeles Pocos días antes del estreno del Padre Amaro allá La foto principal de No me acuerdo cómo se llama El principal diario de Los Ángeles Los Ángeles Time O cómo se llame Era una foto de curas Pedestres Era cuando estaban empezando a salir Todos estos escándalos Yo les digo, bueno, lo que vemos a este hombre No es violando niños ni niñas Es que se enamora de una chava de su edad Que está muy linda Y que se derrite por ella Y eso se huele Digo, entonces ¿Cuál es en ese sentido El gran cuestionamiento A los votos que había hecho este hombre? Bueno, pues sí Es un cuestionamiento moral Pero A mí se me hacía de lo más normal Una relación entre dos seres humanos Jóvenes Que están justo en plena edad De enamorarse De ser Y de tener vida sexual Y de tener vida sexual La experiencia en esto Era como un sueño de hadas Viajar por todo el mundo Presentando esta película Y aparte el impacto Que yo veía que tenía En cualquier lugar Que presentábamos la película Cuando me toca ir a los Óscares Bueno, primero A los Globos de Oro Y luego a los Óscares Lo de los premios Y los reconocimientos Es un poco como sacarte la lotería Haces tu película Y luego ya Van pasando cosas Que no puedes controlar O sí Pero cuesta mucho trabajo Y mucho dinero O de repente Pues se da todo Para que sucedan Para que tu boleto De la lotería pegue Y también Pues le fue bien De taquilla En Estados Unidos Y Allá también Son muy radicales Entonces También hubo manifestaciones De las comunidades católicas Contra la película También sin verla Antes Cuando se iba a estrenar Entonces Salían a marchar Bueno También Allá también le hicieron Publicidad gratuita Nunca pensamos En denuncia O en hacer algo Panfletario O algo que fuera Este Nota roja Genera esa violencia ¿No? Esa cosa como clandestina Esa cosa terrible Donde al final de cuentas Pues sí Pásalo O sea También es una Es un alegato En torno al 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 Poder de decisión ¿No? El derecho a decidir De las mujeres Este A favor De 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 la equidad ¿No? Y de la justicia También Martín Te quiero pedir un favor ¿Tú conoces a Amelia? La hija de la San Juanera Si una niña muy piadosa Quiere ser monja Se habla nada más De los sacerdotes Pero Yo creo que Esto es algo que pasaba Con todo En todo No nada más Aparte en la iglesia Pasa En todo tipo De Relaciones laborales En todo tipo De profesiones Pero bueno En específico En esta Es algo que está Absolutamente Penalizado El sábado Por la tarde Vamos a tener Esa reunión Que te dije Con los sacerdotes De la diócesis El señor obispo Anda preocupado Con el padre Natalio Es muy acelerado A mí me Me llamaba mucho La atención Este Gael y Ana Claudia Juntos Me llamaba mucho La atención Tener a dos gentes Que en ese momento Eran nuevas O sea No era Una estrella Gael Como lo es ahora Ah Quería pedirle una disculpa Por el otro día De la doctrina La verdad No me imaginé Que usted fuera sacerdote Pues ahora Ya lo sabes Niña A usted Su teclita Sí Realmente Soy una persona Muy presente Entonces Nuestro proceso De trabajo Se dedicó A conectar A conectar Y a A ponernos En los zapatos De estos personajes El nombre De Dios En vano El tercero Santificarás Las fiestas El cuarto Honrarás A tu padre Y a tu madre El quinto No matarás El sexto No formicarás El séptimo Señor ¿Qué quiere decir No formicarás? Quiero decir Que no vas a comer Carne en Semana Santa Gente Yo creo que Va mostrando A partir de la inocencia Me refiero a la inocencia De Amelita De De Otros personajes Del novio De Amelita Que es un chavo Hermoso Pensante Y yo Quizá Lo único Que Extrañé Del libro En En el guión Y lo platiqué Con Gael Porque Sí, claro Él también había leído El libro Es que Esa de que Irozi Nos cuenta Por qué Amaro Llega A ser cura Así que Tú eres El padre Amaro Me habló Tanto de ti El señor Obispo Que tenía Muchas ganas De conocerte Me acabo De ordenar Apenas Precisamente Por eso Porque eres Joven Y tiernito Él piensa En un sacerdote Joven Para foguearlo En este pueblo Y luego Mandarlo a Roma A estudiar Teología Moral O derecho Canónico Yo solo Quiero servir A Dios Padre Él es hijo De una sirvienta De una señora Adinerada Y esta señora Adinerada Se encariña Con él Y le da Cierta educación Mientras es pequeño Pero después Se le dan Pues las opciones Que había en esa época Y la opción Más segura Para comer Todos los días Siendo hijo De una sirvienta Finalmente Pues era ser cura Pero lo dice Él no tenía Ninguna inclinación Ninguna vocación Religiosa Quizás Andaría en Roma El personaje Ahorita Andaría en Roma O Ojalá Habiéndose Hecho cargo De lo que sucedió Ya no estaría En la iglesia Claro Al final Se vuelve El héroe Del pueblo Por haber Ido a rescatar A Melita Quién sabe De qué Ah no Pues le echan La culpa Al noviecito Al hijo Del médico Claro Y este Y se vuelve El héroe Del pueblo Es casi San Padre Amaro Para el pueblo Ese momento final Del personaje Cuando está Otra vez Oficiando misa Con todo lo que sucedió Pues ahí Habla un poquito De la ¿Qué será? De la destrucción De la credibilidad ¿No? Y quizás Es de las destrucciones Más Escandalosas Que pueda haber Y más terribles Este Porque se rompe Justamente El eje Que De alguna manera Genera este ritual ¿No? Que genere Esto que nos une ¿No? Que rompe la confianza Las películas Tienen diferentes momentos Y las películas No existen solas Las películas Existen con otros Movimientos Con otros Otras exigencias Con Entonces Son parte De la voz De un momento Las películas Y Las películas Van acompañadas Pues de De la evolución De la sociedad De las conciencias En el 2002 Pues había Un gobierno Panista Muy conservador Tenía mucha Influencia La iglesia Católica El Obispo De Michoacán Creo O sea Porque Porque como que De ahí surgió O sea Una El problema El problema O sea La película Se exhibe En Un congreso De Exhibidores ¿No? En donde Ah que tiene tal Que tiene tal Vamos a ver la película Y entonces Alguien La vio Y le fue con el chisme A A un alto jerarca De la iglesia Y entonces Este alto jerarca De la iglesia Fue el que se empezó A mover Para que prohibieran La película No sé si Habiéndola visto O nada más De platicada Y entonces Ahí empezó todo Y mandaron A Provida A A Atacar Y a Y hacer la campaña Contra la película Que al final Pues Pues Fue una gran Publicidad Pero Si hubo Como Presión De De gobernación Para No para que Se prohibiera La película Sino para que Se cortaran Escenas ¿Cómo puede escandalizar A las personas Que estemos hablando De esto Si esto se viene hablando De hace Tanto tiempo Y sigue sucediendo Y más bien Lo que escandaliza Es el hecho De que ya no pueda seguir ¿No? No pueda seguir más Este tema Siendo tan Este Tan tabú Que no se puede hablar De esto Que todo mundo Quisiera ir a ver De qué se trataba ¿Por qué? ¿Por qué el solo hecho De ir a verla Estabas pecando? Pues ¿Qué tenía? Es realmente Es una película Hasta blanca A comparación De lo que es La realidad Hasta hoy en día En ese entonces Cien años antes Muchos años antes Y hasta hoy en día Don Alfredo Les dijo Tengo un contrato Firmado En donde El corte final Es del director No puedo hacer Nada legalmente Claro que no era cierto Pues Pero O sea Si tenía El corte final Pero era como Compartido Entre el productor Y dirección Entonces Pero ese fue su argumento Para no cortarla Y ya después Ya vio Todo lo que ocurrió Y fue muy feliz Con lo que Con Con los resultados Me gustaría amarte Sin esconderlo Frente a todos Es que eso no se puede Nuestro amor Es distinto ¿Qué? Es espiritual ¿No? No Es carnal Sí Ya sé que vas a decirme Que la carne Y el espíritu Son una misma esencia Pero no es cierto El trabajo de director Pues sí Hace que Te Manifiestes Que opines Que Necesariamente Que expongas Como ves tú La realidad Y En estas películas Pues no las veo De manera muy optimista ¿No? El 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 Y de repente Pues las soluciones Políticas Y todo Entonces cada vez Que puedo En alguna escena Así Trato de meter Esas opiniones Yo creo que El crimen del padre Amaro Es una crítica A la doble Moral En todos los sentidos Y en todos Los estratos De la sociedad Se convirtió En esa película Donde todo el mundo Así Entonces pues Por mucho tiempo Así cuando Andaba por ahí Me decían Padre Amaro ¿No? Era como el O sea Esa era la película Por la que me Que me reconocían Este Entonces no habían visto Y tu mamá también Y Amores Perros Era más el crimen Del padre Amaro Que llegó A muchos lados No solo en los cines Sino que también Creo que gracias a A VHS Y este Todo eso Se vio en todas partes En el padre Amaro Por más que Hice el trabajo De mandar un buen casting A Claudia Becker Fue una súper suerte Que Carlos Justo sacara Mi 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 Cassette Y lo pusiera Eso sí fue suerte ¿No? Entonces Entre suerte Y que sí Le he echado Todas las ganas Del universo En algún momento Pasé 18 años Me di cuenta Que me habían pasado 18 años Y no había tenido Más de dos semanas Entre un proyecto Y otro Para descansar Entonces Me la pasé Trabajando Y trabajando Y trabajando Y trabajando Y trabajando Y dando lo mejor De mí en cada uno Fue una experiencia Muy bonita No pensábamos Nadie Que iba a ser Lo que fue Este Lo que se armó Digamos Al final del día ¿No? O sea Pensamos Que era Una película más ¿No? Y Pues Está rodeada De polémica ¿No? La película salió Completa Y La reacción Del público Fue Pues a mí Ya no me dice La iglesia Que ver Y que no ver Y entonces Por eso fue ¡Gracias! ¡Gracias!